Gracias, señor ministro. De las intervenciones que se han formulado hasta este momento, veo que hay una mayoría de ministros y ministras que consideran que la materia de la consulta es constitucional, si bien entendida de distinta forma y con argumentos diversos. Algunos se han manifestado que es un tema de responsabilidad de servidores públicos, otros han dicho que es un tema de que haya elementos, que se haya elementos del poder ejecutivo para poder eventualmente llevar esto a las autoridades competentes. El ministro Pardo habló incluso que podría ser un tema de amnistía y yo hablé que era un tema de política criminal. Entonces, voy a someter a votación la constitucionalidad en la materia y cada uno puede decir si es constitucional o no con cualquiera que sean los argumentos que los lleven a esa conclusión. Si ese fuera el caso, entonces, obviamente, el engrose y la pregunta que tendríamos que formular tendría que estar replanteada a la luz de estos objetos de la materia o materia de constitucionalidad de la consulta replanteados por las ministras y ministros, que es una de las posibilidades precisamente que nos da la ley y la constitución y por ello algunos de ustedes se refirieron desde ahora a la pregunta propiamente dicho. Entonces, la idea sería que si se transforma en votos las intenciones que al menos yo desprendí de las intervenciones, obviamente, como habíamos ofrecido, habría que reformular la pregunta para que fuera, conteste con esta visión que han presentado las ministras y ministros. Secretario, si va a tomar votación sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Sí, señor ministro. Ustedes opten bien. La materia es constitucional en el entendido que no vincula a las autoridades de procuración de justicia, pero sí vincula, necesariamente tiene que vincular al Ejecutivo. Luis Sontales Alcántara, Carlinca. Es constitucional porque versa sobre el esclarecimiento de la verdad. Es constitucional por las razones que referí. No es constitucional. No es constitucional. No es constitucional, es inconstitucional. Estoy a favor del proyecto y la propuesta alterna que yo hacía era solo en el sentido de que hubiera mayoría en el pleno por ella. Como advierto que no la hay, estoy con el pleno. Señora ministra Piña Hernández. Estoy con el proyecto, haré un voto correcto, me voy a apartar de algunas consideraciones. Y la pregunta es la materia, la pregunta es inconstitucional. Señora ministra Ríos Farja. Es constitucional por las razones que expresé en mi intervención. No, ministro Lainez Porticek. No, mi proyecto es inconstitucional. No, ministro Pérez Dayán. La materia a consulta es constitucional y pertenece al género de las responsabilidades de los servidores públicos. Señor ministro presidente, Saldíbal Lelo de la Red. Es constitucional. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de seis votos en el sentido de que la materia de la consulta es constitucional. Consecuentemente, al haberse alcanzado una mayoría, porque la materia es constitucional, tal como lo habíamos explicado desde un inicio, vamos a hacer un breve receso en que habrá un espacio en la programación de Justicia TV para poder analizar las distintas propuestas a la luz de las úpticas diversas de las ministras y ministros. Y en este ejercicio, como lo avisamos, participaremos los anteintegrantes de este tribunal constitucional. Se decreta un receso, le robo que permanezcan en sus lugares.